Muy buenas a todos, queridos amigos de YouTube. Les hablo de parte de El Salvador Start para desearles un feliz año nuevo a todos. Espero lo estén pasando muy bien, sea donde sea que estén. Muchas felicidades para ustedes, para su familia. Espero que tengan un próspero año nuevo. Felicidades.